Esta es la probable alineación de Santos Laguna para enfrentar al Toluca. Los guerreros buscan la victoria ante la escuadra escarlata en el territorio Santos Modelo. Este domingo, Santos Laguna recibirá a Toluca en el Estadio Corona, en un enfrentamiento clave correspondiente a la jornada 9 de la apertura 2024. Los guerreros, dirigidos por Nacho Brins, buscarán mejorar su rendimiento y sumar su segunda victoria del torneo tras caer 2-0 en un triste duelo contra Rayados de Monterrey. De acuerdo con información de Canal 6 Deportes, Nacho Brins podría realizar algunos cambios en la alineación titular respecto al equipo que enfrentó a Monterrey. La defensa sufriría algunas modificaciones con la inclusión de Bruno Amione y Santiago Núñez, quienes acompañarían al experimentado Anderson Santamaría e Ismael Govea en la última línea. La portería seguirá bajo la responsabilidad del capitán Carlos Acevedo, quien buscará mantener el arco en cero ante la poderosa ofensiva de Toluca. En el mediocampo se espera que Santiago Naveda y el joven Salvador Mariscal tomen el control, aportando equilibrio y recuperación en el centro del campo. En cuanto a la ofensiva, Santos podría alinear a Franco Fagundés, Ramiro Sordo y Fran Villalba, quienes intentarán generar peligro desde las bandas y el centro. En la delantera, el hondureño Anthony Chocolazano sería el encargado de liderar el ataque, buscando aprovechar su movilidad y capacidad goleadora para hacer daño a la defensa rival. Para Ambriz es importante conseguir la victoria, pues a pesar de que no existe ultimátum, el técnico quiere dejar de arrastrar su prestigio, lo cual comentó en la última conferencia de prensa tras caer ante rayados. Toluca, por su parte, llega a este encuentro tras un empate a media semana contra Pachuca. Los Diablos Rojos dirigidos por Ignacio Ambriz cuentan con un plantel de alto nivel, que incluye figuras como el portugués paulino, el brasileño el hino y los mexicanos Jesús Angulo y Alexis Vega, quienes han sido clave en su lucha por mantenerse en los primeros puestos de la tabla. La probable alineación de Santos para este partido sería Carlos Acevedo Portero, Bruno Amiones, Santiago Núñez y Anderson Santamaría, defensas, Santiago Naveda y Salvador Mariscal como mediocampistas, Franco Fagundes, Ramiro Sordo, Fran Villalba, medio puntas, Antony Chocolo Sano, delantero. El encuentro promete ser un choque intenso donde ambos equipos necesitan sumar puntos importantes. Santos quiere aprovechar la localía para salir de los últimos lugares, mientras que Toluca busca consolidarse en la parte alta de la tabla de la apertura 2024. Santos busca revertir el resultado ante Rallados enfrentando al Toluca, pues ante la pandilla el equipo se fue en desventaja a los tres minutos de juego, por lo que en ningún momento tuvo oportunidad de aspirar a ganar el cotejo. Por otro lado, Santos Laguna doblega al Toluca en el Estadio Corona. Los guerreros consiguieron su segunda victoria en la apertura 2024. Toluca se presentó en la cancha del Estadio Corona como amplio favorito, pero encontró gran resistencia de un Santos Laguna que pese a sus momentos titubeantes soportó la presión, y al final terminó sorprendiendo para llevarse la victoria por 2-0 en partido correspondiente a la jornada 9 del torneo de apertura 2024 de Liga MX. Sí, Toluca hizo el gasto, tuvo sus oportunidades, pero no acertaron el arco de Acevedo, lo que le dio esperanza a los laguneros y con dos buenos goles ha sumado su segundo triunfo del torneo. Los diablos que peleaban por el liderato esta vez doblaron las manos. Como ya es costumbre en este torneo, el equipo visitante fue el que tomó la iniciativa en el arranque de las acciones. Unos diablos rojos que se adueñaron de la pelota presionaron en el área Santista y el equipo lagunero insistiendo en salir jugando la pelota a pesar de los grandes riesgos que eso conlleva. El cuadro 8-0 recuperó balones en zona Santista, errores en la salida que le dieron oportunidades a atacantes como Alexis Vega, quien se lamía los bigotes con cada pelota que le quedaba en el área, pero estaba fallando en la definición y en ocasiones la oportuna intervención de la saga local al filo de la navaja. Echeverría salvó una clara desviando esquina. Santos insistió en salir jugando y al perderla le dio grandes oportunidades a Toluca de generarle peligro. Orrantia con llegadas a línea de fondo por derecha y García por izquierda. Tras una diagonal, Alexis Vega anotó, pero se marcó fuera de lugar. La jugada se revisó en el bar sin cambiar la decisión del silbante. El cuadro de la comarca sufría de más, pero estaba logrando mantener el cero ante un rival marcado ampliamente como favorito. Echeverría salvó una sobre la línea. Acevedo ganó un mano a mano orrantia. Toluca atacaba con disparos cruzados, pero el tanto de los mexiquenses no caía. Después de 30 minutos, Toluca se relajó bajo la intensidad y eso le dio un respiro al conjunto lagunero, que también generó sus llegadas sobre el arco defendido por Tiago Volpi. Eran jugadas aisladas sin la debida culminación. De pronto, de la nada, Santos Laguna armó una jugada que sorprendería a todos en el estadio. Navedo recupera a Sordo, manda un buen centro desde el vértice del área grande y Fran Villalba cerró la pinza para poner el 1 a 0 al minuto 45. Toluca arrancó la segunda mitad acosando el arco de Acevedo. Hizo conexiones para generar opciones de gol, algo similar a lo sucedido en el primer tiempo, aunque ahora los albiverdes estuvieron más atentos y listos para el contragolpe. El choco losano tuvo un cabezazo directo a las manos de Volpi. Luego Alexis Vega tomó un rechace, se abrió el espacio para sacar tiro que pasó por un costado del arco de Acevedo. Colombia goleó este martes 15 de octubre 4 a 0 a Chile en la ciudad de Barranquilla y se posiciona como uno de los primeros clasificados en las eliminatorias sudamericanas con rumbo al Mundial 2026. En la convocatoria del entrenador Néstor Lorenzo hubo llamado a los dos cafeteros que pertenecen a Cruz Azul, Kevin Mier y Willer Dita. El primero no disputó ni un minuto en ninguno de los dos partidos de este parón de selecciones, mientras que Dita jugó en la derrota contra Bolivia del pasado jueves, pero hoy ante Chile no estuvo ni siquiera en el banquillo de los suplentes. El defensor de Cruz Azul fue uno de los más criticados por la derrota contra los bolivianos y el entrenador Néstor Lorenzo tomó cartas en el asunto. Para el juego contra la Roja lo sacó de la convocatoria y lo mandó directo a la grada junto a otros cuatro elementos del seleccionado colombiano. Yacer Asprilla, Juan Camilo Hernández, Nelson Deosa y Cristian Borja fueron los otros sudolistas que no entraron en la convocatoria de Colombia contra Bolivia. Ahora el defensor junto a Kevin Mier deberán viajar a México para sumarse a los entrenamientos bajo el mando de Martín Anselmi. Gracias a los tres puntos conseguidos este martes en la ciudad de Barranquilla, el seleccionado cafetero alcanzó la línea de Argentina con 19 puntos. Ambos son líderes de las eliminatorias. Sin embargo, y al momento de redactar esta nota, los bicampeones de América aún deberán jugar su encuentro de la fecha contra Bolivia. Javier Aguirre llegó a la selección de México como un salvador ante el mal momento que atraviesa el tri desde hace varios años. No obstante, los primeros resultados del Vasco en frente del equipo no han calmado las aguas y muchos empiezan a soltar nombres de posibles sustitutos. Por presente y estilo de juego, el que más gusta es Martín Anselmi, una posibilidad remota dado el compromiso del técnico de Cruz Azul. Aún y así, David Rodríguez, reconocido periodista de la cadena Fox Sports, lanzó una polémica petición para el futuro del estratega argentino. Si Boca pudo quitarle a Chivas a Gago, no veo por qué la selección no pueda quitarle a Anselmi a Cruz Azul. Es momento de rescatar a la selección, aún hay tiempo. Yo sé que a los aficionados de Cruz Azul no les va a gustar, pero la selección es primero y debe estar por encima de cualquier club, lanzó el periodista en televisión. Como que habría de esperar ante semejante petición, los aficionados de la máquina salieron en hordas a reclamarle su osadía. Sí, Almada y Gago, a Anselmi ni lo mencione ese asqueroso pocho. A mí me vale la selección, déjenme mi Cruz Azul en paz. Fueron dos de las cientas de reacciones que tuvieron las palabras del comunicador. Si quedaba alguna duda del compromiso de Anselmi con Cruz Azul en el presente actual, basta echar un vistazo a los últimos acontecimientos en torneo a la figura del director técnico argentino. Dijo no a una suculenta oferta del Medio Oriente por sus servicios. Gabriel Fernández continúa en boca de todos debido a que se encuentra muy cerca de retornar a las canchas de manera oficial. El delantero uruguayo ha atravesado un largo proceso de recuperación y en las últimas horas han surgido nuevos detalles respecto de su plan de regreso. El toro había causado revuelo en las redes sociales luego de una publicación de Cruz Azul presumiéndolo y de reportes periodísticos que indicaban que estaba cerca su reaparición. Pasado el partido contra Necaxa, las expectativas estaban puestas en que la próxima jornada pudiera serla de sorpresa. De acuerdo con información del periodista Armando Melgar, este martes el delantero uruguayo podría decir presente este viernes contra Puebla por la jornada 12, o bien el próximo miércoles cuando la máquina reciba a Juárez. Sin embargo, el retorno no se daría directamente con el primer equipo, sino de una manera mixta. Según precisó el reportero de Fox Deportes, el toro Fernández sumaría minutos para el Cruz Azul Sub-23, presumiblemente como titular, y a la vez sería considerado por Martín Anselmi para ocupar la banca de suplentes del primer equipo. Cruz Azul continúa trabajando en vistas a la vuelta al ruedo por el torneo Apertura 2024 de la Liga MX. Mientras tanto, este martes tuvo lugar el último día de partido por la fecha FIFA, la cual ha involucrado a nada menos que siete futbolistas de la máquina cementera y no solo en selección mexicana. Dos de ellos son Kevin Mier y Willerdita citados para participar con la selección colombiana de fútbol. Este martes, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo recibió a su par de Chile en condición de local, y el entrenador cafetalero le dio una buena noticia a Martín Anselmi. El conjunto sudamericano viene de perder por la mínima ante Bolivia en condición de visitante. Donde Willerdita fue titular, jugó los 90 minutos y las críticas no perdonaron una irregular actuación. En aquella alineación, el director técnico colombiano decidió guardar a varios de los habituales titulares, los cuales regresaron esta tarde. Para enfrentar a Chile este martes en el Estadio Metropolitano, Kevin Mier y Willerdita no integraron el equipo titular, solo el portero ocupó un lugar en el banco de suplentes. Sin dudas, una buena noticia para los intereses de Cruz Azul, dada la cercanía del partido del viernes ante Puebla y que los seleccionados reportan recién este miércoles en las instalaciones de la Noria. Camilo Vargas, Santiago Arias, Devenson Sánchez, John Lukumi, Johan Mojica, Richard Ríos, Jefferson Lerma, John Arias, James Rodríguez, Jadel Durán y Luis Díaz, director técnico Néstor Lorenzo. Cruz Azul no solo es considerado como el mejor equipo de la apertura 2024 por su liderazgo en la tabla de posiciones, sino también por cómo domina cada partido. A diferencia del último torneo, Martín Anselmi logró consolidar un equipo mucho más regular que solamente perdió un partido en 11 jornadas. Si bien la plantilla no terminó de profundizarse en cuestión numérica, sí aumentó considerablemente su jerarquía.